bien, lo que pretendemos ahora es, de acuerdo a lo que tenemos como criterios es lo siguiente vamos a hacer un descuento pero para ellos hay un factor de descuento un porcentual porcentual según las características que tengamos de nuestras empresas, por lo tanto ya que las tenemos aquí pues le damos un ordenamiento le damos ordenar continuamos con la selección y tenemos un encabezado déjenme modificar un tanto mi selección ordenar seleccionamos que tenemos un encabezado y dice que nombre de cliente pues en este caso quiero ordenarlo por nombre de cliente por el valor de la celda de A a Z aceptar y en ese momento ya los tenemos distribuidos ¿vale? bien tenemos una regla me la pueden repetir por favor en doble A ¿qué porcentual se debe aplicar? 6% en B ¿qué porcentual? 6% B B 4.5 en C ¿cuánto? 7.5 porcentual 4.5 porcentual y luego tenemos otro más que sería H ¿cuánto? 4% ¿cuál es el último criterio? entonces 2.5 porcentual para todos ok entonces copiamos y tenemos los porcentuales de esta manera ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente vamos a tomar en cuenta estos criterios que tenemos para poder calcular dicho descuento el descuento lo vamos a aplicar pues del lado derecho de mi de mi venta voy a desplazar ahora la comisión que tenemos aquí le damos botón derecho insertar ya lo tenemos y ahora es descuento el descuento de acuerdo a lo que tenemos aquí decimos si este valor que tengo aquí es igual con el primero que sería este coma si si fuese este entonces vamos a tomar venta y la vamos a multiplicar por el factor que implica el que tenemos a la derecha entonces estamos diciéndole que si el nombre del cliente es igual a este nombre entonces vas a multiplicar la venta por el el factor simplemente ahorita le doy enter y noten ustedes que me devuelve el factor falso me está diciendo que la compañía a no es igual a esta acá me está diciendo que la primera se llama simplemente a bien vamos a probar nomás para fines de que está funcionándonos supongamos que le quitamos una a y bueno en este momento si me hace la multiplicación entonces regreso a su valor original que es a y obviamente me está diciendo que no es correcto entonces si está funcionándome mi función le damos f2 para continuar con ella entonces recordemos que es la toma de un sí contra un sí o puede ser incluso hasta un sí conjunto pero vamos a hacerlo de manera común en este caso decimos ok qué pasa si no es este factor entonces es otra función sí para poderla establecer y decir este valor que tengo aquí es igual a mi siguiente compañía que sería esta coma si fuese así multiplicas este valor por el porcentual que tenemos a la derecha ok coma si no fuera ese empezamos con el siguiente ah entonces este y el repetitivo es igual si este es igual al que sigue coma la venta la vamos a multiplicar por su factor de la siguiente ok bien entonces nuestra función es la siguiente ya en conclusión si no fuese ninguno de estos criterios de empresa el resto son según aquí tengo en mi tabla de 2.5 todos entonces como ya marcamos las primeras que son los criterios de 7 1 7 5 6 4 5 y 4 el resto van a ser de 2.5 por lo tanto vamos a cerrar vamos a cerrar venta por el último factor ya no es necesario meter algún criterio como tal quiere decir que si no es ninguno de esos cuatro el quinto va a ser siempre este factor aquí tengo que cerrar como 6 7 paréntesis entonces le damos enter y automáticamente me los va a poner le decimos que sí y ya tengo aplicado el factor como tal observamos como queda nuestra función completa de acuerdo noten ustedes que en la primera sería la compañía tal y le vas a aplicar ese porcentaje y así sucesivamente siempre y cuando se cumpla un criterio noten ustedes que fueron como cuatro paréntesis de hecho son cuatro paréntesis hasta el final porque empleamos una dos tres cuatro funciones bien le damos enter y obviamente al resto simplemente lo este lo copiamos y ya está aplicado bien tenemos aquí un detallito con el del 25 el 2.5% vamos a ver cuál es estamos diciendo si es esto hola niñas en vez de aplicarle el vamos a aplicarle directamente 2.5% y me lo entrega de inmediato sale porque todavía estaba considerando como una toma de decisión adicional le damos F2 para poderlo ver de acuerdo si yo coloco una celda donde esté solamente 2.5% y manejarlo como un valor único sería genial ah entonces lo que hicimos aquí hasta el final es aplicarle el porcentual de este pero como va a ser aplicado para todos de manera automática se fue recorriendo entonces ¿qué tengo que hacer para fijar esa celda? presionar F4 para que esa celda sea fija la de 2.5% ¿sale? y de esta manera resolvemos esa necesidad del 0 que nos mandaba abajo pues en este momento pues ya tenemos aplicado perfectamente en todos nuestros datos nos vamos a este por ejemplo y vean está aplicado perfectamente y tiene fijo el 2.5% para todos aquí estamos utilizando varios criterios para poder aplicar un descuento a una empresa según sea este por el nombre de ella según sea un porcentaje que se le aplica de acuerdo a la tabla que tenemos nosotros aquí bien bien y Gracias por ver el video.